Súbame la mano, tráeme la mano Súbame la mano, vete a mi canción Véngame la mano, vete a mi canción Tráeme la mano, te quito la mano Vamos a juntar la luz del aire con Súbame la mano, vete a mi canción Véngame la mano, vete a mi canción Tráeme la mano, vete a mi canción Véngame la mano, vete a mi canción Ya no importa nada Meślę a mi canción ahora Y yo perdí loco Me ha dejado ganando un drama Te muero con el techo A verlo al intento Te llamo hasta de todo Que yo me voy a ir ya Y era un poquito ¡Suscríbete al canal!